Bueno, mirá, tremenda pérdida de agua. Esto es calle San Lorenzo. El agua esta llega hasta la estima de la terminal Barbieri y Venturello. El agua está en la terminal Barbieri y Venturello. Esto es San Juan y San Lorenzo. Bueno, aquí está la rotura del caño. Por supuesto, rompiendo toda la arteria, todo como corresponde. Siempre pasa exactamente lo mismo y esto es una rotura que además se repite y es reincidente. Pero además, hace algunos días vinimos a esta esquina porque le mostramos a la gente de Apsa que acá había otra rotura. Bueno, y esta se mantiene. Como verás, sigue vigente. A esta le han hecho dos saliditas. Una por acá para que baje hasta Barbieri por San Juan y otra por acá que va bordeando el cordón. Pero ahora lo más importante es aquella, la podés apreciar. Y desde luego, que esto llega a ustedes de las manos de Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones. Y de fábrica de pastas artesanales, la Luisita de 25 de mayo, 4.55 de viernes. En cualquier momento volvemos con más Mapuchita Noticias.